¡Chao! Para bailar a la gozada Miguel Bob Vengan a vestir Y si queréis traer Vamos a Incafana Por su aniversario Muchas gracias por la oportunidad Y porque somos ¡Wow! Yo sé que tú me deseas Para que me vaya mal Yo sé que me la diga En tu interior Que todo se me truque Sé que me desea Nadie de la boca Juega, me desea la suerte Pero dentro de mí Quisieras que en primera Me haya de la muerte A las puteadas Aquí mañana no vas a poder Tú jugaste parte Y quieres quedar Ya te lo voy a perder Con la paz y en cada uno Se llega Entonces al final se cae De la razón salió Que todo se me va a perder Eso es lo que vale ¡Mira! Porque te despide Que me da la verdad Cuenta de tu rabia No puede ser un mar Que quizás sabe a vivir Que no se la paga ¡Ah! Porque te despide Que me da la verdad Cuenta de tu rabia No puede ser un mar Que quizás sabe a vivir Que no se la paga Así que para todas las mujeres Para todas las mujeres Y trabajadoras ahí está y así ella es yo sé que tú no sé hasta la vez que me va a acabar yo sé que te lo diré pero que todo se me enluque sé que no sé nada, vivir en la boca fuera para que sea suerte pero la verdad es difícil es que en primera no llegue la muerte hagas lo que hagas a mi madre no vas a joder tú dudas temas que quieres que hagas no vamos a perder con trampas y caminos se llenan de cosas que no se cae bien pero no se usa la rosa pero bueno, pero eso es lo que vale ¡Viva! 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 Así es, la competencia, míranos, míranos, en el tibia, a Incafarma, porque me menciona de demás, claro, y somos los mejores, Incafarma, y porque Incafarma tiene la mujer de los mamás, no venías, y seguimos, y ahora, y dice que no, Incafarma. Vamos a pasar, eh. Vamos a pasar, eh. Vamos a enamorar. Incafarma, 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 incafarma. ¡Eso! ¡Eso! Oh Así Ahí Oído